¡Vivo, vivo, viva! ¡Sigue con Daniel! Que haga fuerza para también nosotros poder llegar. Si Dios quiere y Dios nos permite, usted va a ser nuestro diputado. ¡Ey! ¡Ey! Toda la persona que se encuentra aquí en este lugar, aquí a Javier Clark, el próximo diputado de Puerto Plata es el Maimú. ¡Un fuerte aplauso! ¡Bravo! 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 Lo apoyamos, eh, cuente con cada uno de nosotros. Estoy trabajando aquí justamente con... 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 con el opuesto de Javier, y... me siento bien, eh... en el apoyo... a la candidatura... del diputado Javier Clark. Que será el próximo... ¡Diputado! ¡Diputado! ¡Bravo! La juventud está con usted, de aquí de Maimú. Con usted diputado, próximo diputado, que más adelante y el senador de aquí, que todo eso es lo que queremos. Muchas gracias. Confíen 100% en el diputado Javier Clar, porque es un diputado que siempre ha dado la cara. Cuando nos encontramos en una ocasión aquí en Maimón, un grupo de jóvenes estudiando universitario nos dijeron muchos tenemos que dejar las universidades, muchos tenemos que dejar de ir a Puerto Plata porque no teníamos un transporte. Y se acercaron a nosotros, se acercaron al diputado Javier Clar. Y el diputado Javier Clar le gestionó a través de la presidencia de la república una guagua. Este trabajo que realizamos lo hicimos para que el PNB ganara las elecciones. Hicimos para que nosotros pudiéramos ocupar esa posición en base a mucho trabajo, mucha entrega de muchas fecas, guagua a los estudiantes universitarios, muchas ayudas, ayudando a la juventud en el área del deporte, buscando la forma de que mucha gente pueda beneficiarse, poder estudiar, poder un trabajo. Pero lo más importante es que usted entienda que esta comunidad necesita una cuota de poder y en nosotros la tiene. Hoy todavía yo tengo enemigos por defender esa zona y esa franja que hoy quizás no tuviera Maimón un puerto turístico. Bien, 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 bien El pueblo está pidiendo Que quieren